Ya, toma, agarra el bebé. Siéntate. Puede ser que es verdad que te han agarrado un cajón de peluche esa. Jejeje. Puede ser verdad que te han agarrado un cajón de peluche. Si. ¿Que querés ir al cajón de peluche? Ahora te la cojones, pero... Debajo voy. Debajo los brazos. Debajo los bracitos. Bruselas. Hola, princesa. Jejeje. ¡Vámonos a mi casa, les doy! Ah! Jejeje. Jejeje. Manos. Hola, hola. Eh, que querés ir tú? Que querés, escuela joana? Cuidado, los brazos, es una guagua muy patita. Es mero pecho. Vámonos, ¿no? Mía. Sí. Le ve, bueno, la huevita. ¿Y la cosa mostrata más? Sí, la carita. ¿La que pone? ¿De malo? De dejar de todas las comas. Dejar de que a veces nos arreglan un corte. ¿Ya sería la que era?